¿Qué tal todos? De nuevo con vosotros desde el salón de casa. Hoy quería contestar una pregunta frecuente de los alumnos. ¿Por qué se dobla excesivamente mi brazo izquierdo a lo largo del recorrido? Y quizás para empezar es importante entender que aunque tenemos el palo en las manos y los brazos, estamos intentando minimizar su protagonismo en el swing. Y con eso, ¿qué quiero decir? Quiero decir que tenemos el palo obviamente cogido por las manos, pero queremos evitar que el palo se arrastre con los propios brazos, antibrazos y manos. Porque es precisamente ese hecho que hace que muchas veces el codo izquierdo se acabe doblando más de la cuenta. No es que el brazo izquierdo se mantenga completamente estirado a lo largo de todo el recorrido. No. El brazo izquierdo se doble unos 20 grados más o menos desde la posición inicial hasta el final de la subida. Pero no se dobla, no se debería doblar tanto como a veces se ve entre los jugadores a meter. Entonces, el palo está en las manos, pero no lo estamos intentando mover con las manos y los brazos, sino más bien con las rotaciones, inclinaciones, extensiones y flexiones de la columna. Y eso evita que las manos vengan hacia el centro, que es precisamente lo que hace que los dos codos se acaben doblando excesivamente. Se ve muy a menudo en la transición y el inicio de la bajada que el jugador con la necesidad de generar velocidad para poder, obviamente, avanzar la bola, tiende a arrastrar las manos y los brazos hacia adelante, hacia la bola. Y ese hecho hace que los brazos se doblen un poco más de lo que quizás se buscaría. Es ese movimiento independiente de las manos y los brazos, independiente del cuerpo, que hace precisamente que se acaben doblando. Y, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces, como comenté en el vídeo la semana pasada, que las consecuencias de tener los brazos doblados es bolas ligeramente limpias, topadas, un contacto en la parte inferior de la cara y así una falta de altura y distancia. Entonces, si queremos evitar que el brazo izquierdo se doble excesivamente, tenemos que aprender a mover el palo más bien con el cuerpo y no arrastrar el palo hacia el centro, hacia el centro del cuerpo, tanto en la subida como en la bajada. Espero que esto ayude y muchas gracias otra vez por ver los vídeos y pronto estaré de nuevo con vosotros. Gracias.